¡Qué año movidito arranca Mariano Werner! Sí, así es, Pablo. La verdad que feliz de estar nuevamente con el ruido, con las carreras. El turismo carretera es lo que uno tanto desea que arranque. Ese folclore increíble de tanto público. Es lindo comenzar a vivir y, bueno, con mucho entusiasmo. Un año, como bien lo decís vos, bien movidito. No muy distinto al año pasado porque, bueno, si bien no hice TN el año pasado, estuve con el equipo y fui a casi todas las carreras. Y, bueno, prefiero este año vivirlo como piloto. Seguro, porque a la actividad en el turismo de carretera le volvés a agregar la actividad como piloto en el turismo nacional. Y, bueno, obviamente también está lo de las camionetas. Así es. Al principio iba a ser solamente TC y TC Pickup, 100%. Cuando un poco comencé a hablar con Marcelo por lo del exterior, que gracias a él se dio todo. Bueno, me combinaban todas las carreras con el TC. O, digamos, las que podía correr eran solamente 5 carreras. 3 fines de semana que tengo libre en el año, más 2 del TN. Cuando se dio así, un poco comencé el diálogo para poder hacer TN. Y, bueno, como que tengo que ser muy preciso en el TN para poder llegar con chance concreta a poder pelear el campeonato, ¿no? Porque entonces haces las 3 categorías, más los Estados Unidos, 5 competencias en el Transam. 3 en fines de semana que te quedan libres y 2 que se encima con el TN, que vas a faltar, ¿me lo confirmás? Exacto, sí, 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 así es lo que hablé en su momento con Marco Jaco, bueno, un poco con la categoría. Y, bueno, no, o sea, no puedo mover mucho y realmente lo del Transam es algo que me motiva, que un poco la ilusión de poder mejorar como piloto y de aprender más cosas, ¿no? ¿Te acordás cuáles son los circuitos donde te tocaría correr? Bueno, la primera va a ser la segunda de allá, el 12 de marzo en Nola, después está Detroit, Indianapolis, Virginia, Roa America y Virginia. Esos son los circuitos que me van a tocar. Lindo circuitos. Sí, sí, bueno, yo no era un fanático del simulador y a poquito le voy agarrando el gustito porque, bueno, en Sibring tuve la oportunidad de hacer simulador previo y la verdad que es como que llegué bien preparado y, bueno, quiero hacer las cosas bien allá también. ¿El auto te gustó? Me gustó, un auto que si bien es un tracción trasera como esto, la potencia es más o menos parecida, tiene menos grip que el TC, tanto mecánico como de goma y hay que manejar un poco más y después una caja en H que también uno tiene que ser más preciso, ¿no? Bueno, y acá, ¿cómo estás con el TC? Dos años seguidos pintando el 1, el año pasado no se pudo, es el 2, vas otra vez por la corona, ¿qué evaluación comenzás a hacer de lo tuyo? Y mirando también un poquito a los vecinos, a los rivales. Bueno, es un poco distinto a los años anteriores porque hubo algunos cambios realmente que lo vamos a ver dentro de tres o cuatro carreras. Aquellos equipos que se han mantenido, tanto de estructura como de motorista, son por ahí los que van a arrancar bien y después los otros se van a ir sumando, ¿no? Los cambios reglamentarios, como te digo, o sea, hasta que se armane todo, lo vamos a poder ver un poquito más adelante. Yo creo que Chevrolet y Dodge van a pegar un saltito de calidad. Después Torino y Ford han quedado más o menos parecidos. Hay un cambio reglamentario que es la tuerca central y, bueno, mínimamente hay cuestiones que trabajar, que prolijar, sensibilidad para el piloto, así que, bueno, eso nos entusiasma, ¿no? Los pesos por rueda son otros, ¿no? Ahora con esta tuerca central. Mariano cambia un poquitito la estabilidad del auto, el manejo, la puesta a punto. Yo creo que cambia un poquito la geometría del Ford, no sé, el resto de las marcas. Y, bueno, pequeño detalle. Es un poquito más pesado esto, así que no creo que en distribución de pesos, sí más bien de afinidad de cómo quiere manejar el piloto. ¿Cambios de reglamento te parece que estuvieron bien? ¿O será un año donde vamos a empezar otra vez a hablar del tema? Creo que la técnica de la categoría ha trabajado desde hace muchos años muy bien, observando y haciendo no grandes cambios. Y es real que a Dodge le faltaba un poquito y de lo que se le dio. Chevrolet lo veremos con el tiempo. Y, bueno, Ford y Torino, por ahí dependen más los cambios reglamentarios, los conjuntos, siempre lo digo. Pero, bueno, siempre una ayudín, siempre necesario. Yo creo que se han tomado el tiempo necesario como para observarlo bien. ¿Qué significa la ausencia de Agustín Canapino? Bueno, esto tengo que hablar como deportista. Sin duda que uno quiere siempre lo mejor y quiere mejorar. Y, bueno, cuando ganá un campeonato quiere ganar dos. Y cuando ganá una carrera y así pasa el tiempo. Siempre lindo es lo que uno lleva dentro, de poder correr en algo fuerte, algo potente. Ni hablar que va a extrañar esto, Agustín, que esto no se vive en ningún lugar. Pero, bueno, lo admiro y lo felicito por la decisión de dejar, de irse, de cambiar muchos hábitos. Y, bueno, ni hablar que uno como rival lo quiera a los mejores. En su momento cuando se fue Matías, extrañábamos a Matías. Y, bueno, ahora Agustín. Esa pica Ford Chevrolet, por ahí no la vamos a tener. Pero, bueno, hay grandes rivales de la marca de Chevrolet que van a tratar de tapar esa ausencia. Pero, claro, te entiendo. Es una motivación extra enfrentar a los canapinos. Sí, obvio. Por supuesto que uno le quiere ganar a todos, pero, bueno, los pilotos más difíciles siempre son lindos porque uno lo hace pensar qué va a hacer el otro y, bueno, cómo trabajar, cómo evolucionar. Creo que acá cuando va pasándole a dos años uno se pone presiones, más entrenamiento, mejores hábitos, buscarle el mejor conjunto porque, bueno, sabemos que es difícil el TC. Gracias por la charla, por estos minutos. Mariano, que tengas un lindo año. Bueno, gracias a usted y agradecerle a toda la oficiante, a todo el equipo, a todo el conjunto, a los hinchas Ford y, bueno, ojalá que le podamos devolver un gran año nuevamente.